Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. Este fin de semana dio comienzo la campaña electoral en España, al menos formalmente, porque lo cierto es que la campaña no se ha detenido desde que arrancase hace ya dos meses la de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. A lo largo del mes de junio, los candidatos de los diferentes partidos han desplegado una actividad frenética por toda la geografía española, tratando de hacerse ver y, más importante aún, de conseguir minutos de radio y televisión. Durante las dos semanas que quedan hasta el 23 de julio, esta actividad se intensificará, porque, aunque todas las encuestas dan por hecho que ganará el Partido Popular, no es ni mucho menos seguro que consiga gobernar. El Partido Popular presenta como candidato a la presidencia del gobierno a Alberto Núñez Feijó, un político experimentado que durante más de 13 años fue presidente autonómico de Galicia. Feijó, que llegó a la presidencia del PP hace poco más de un año, tras la crisis que le costó el puesto a Pablo Casado, ha servido como revulsivo para el partido, al menos en los sondeos de intención de voto. A su llegada a la sede de la calle Génova, en abril de 2022, el partido se encontraba por debajo del PSOE. Empezó entonces a ascender y, desde el verano pasado, supera al PSOE por entre 5 y 7 puntos. Pero la esperanza de voto de Feijó, por muy buena que sean, no parece que vaya a darle la mayoría absoluta, por lo que tendrá que pactar con Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, que firmó un meritorio resultado en las municipales y que espera hacerse con no menos de 35 escaños y mantenerse como tercera fuerza política del país. El tercer puesto lo codicia también Yolanda Díaz, que en torno a su persona ha levantado en tiempo récord un partido llamado Sumar. Los votantes sobreentienden que si Feijó y Abascal no consiguen la mayoría absoluta, Yolanda Díaz y el resto de las formaciones de izquierda y nacionalistas apoyarán la investidura de Pedro Sánchez, que mantiene una expectativa de voto de en torno al 28%, la misma, por cierto, que en las elecciones de 2019. En ese caso, Sánchez disfrutaría de un tercer mandato. Sí, sí, de un tercer mandato. El primero se corresponde al año y medio que transcurrió entre la moción de censura, Mariano Rajoy y las elecciones de 2019, y el segundo se correspondería con el que ahora se cierra. Para los estrategas de la Moncloa y de Ferraz aún hay partido. En tanto que esto se ha conformado en torno a dos bloques bien definidos, saben que el PP y Vox necesitan los 176 escaños de la mayoría absoluta para superar la investidura y poder formar gobierno. Si les faltase un solo diputado, se quedarían fuera, lo que nos dice que el resultado final va a estar muy reñido. Eso implica, en cierta medida, una campaña electoral a cara de perro. Es mucho lo que se juegan los cuatro principales candidatos. Sánchez se juega el cargo de presidente de gobierno. Si pierde, tendrá complicado continuar con su carrera política, ya que la Moncloa suele ser estación de término para los políticos en España. Es lo más lejos que se puede llegar. Para Núñez Feijóo supone un desafío personal y político, en tanto que abandonó la presidencia de Galicia y aterrizó el año pasado en Madrid como salvador del partido. En Vox miran estas elecciones como la confirmación de que ese partido tiene continuidad más allá del llamado sanchismo. Yolanda Díaz, por su parte, se encuentra ante el reto de dar forma y de rellenar el espacio que un día ocupó Pablo Iglesias. Quizá por todo lo que se juega, que es mucho tanto para los candidatos como para el propio país, la campaña se está alargando más de lo habitual. En ella todos, empezando por los candidatos y terminando por los periodistas, han tomado ya posiciones. Apenas queda espacio para el análisis sosegado y para tomar una prudencial distancia de lo que está sucediendo y de lo que vendrá en las próximas semanas. Pues bien, eso mismo es lo que vamos a tratar de hacer hoy en la contracrónica, de la mano de Rubén Arranz, que desde su atalaya en el diario Voz Populi está asistiendo en primera fila a un espectáculo que los más de los días tiene muy poco de edificante. Este fin de semana, como os decía, empezó la campaña electoral en España para las elecciones del próximo día 23 de julio. Es decir, dentro de dos semanas, porque es lo que duran las campañas electorales en España. Dos semanas exactas. Aunque la verdad, para cualquiera que esté en el país, dentro del país, o siga la política española, la prensa española, etcétera, se le antojará que no es del todo cierto, que realmente en campaña electoral llevamos mucho más tiempo. En parte porque ya hubo unas elecciones importantes, que fueron las municipales y autonómicas del pasado día 28 de mayo, y en parte porque habían aprovechado todos los candidatos, ya venían con inercia de aquellas elecciones, para darnos un mes de junio de alta temperatura política, tanto en la televisión, como en la radio, como en las redes, por supuesto. Vamos, que no se habla de otra cosa, teniendo en cuenta que para las elecciones faltaban un mes. Que no es que hayamos prescindido de la siempre grata presencia de los políticos durante el mes de junio. Al contrario, los hemos tenido hasta en la sopa, especialmente en ciertos lugares como la televisión. Pedro Sánchez ha tenido el detalle de acercarse a estudios de radio o platos de televisión donde nunca había estado previamente, o donde se había estado fue hace mucho tiempo, pero que procuraba evitarlo siempre. Caso, por ejemplo, del programa de Carlos Alsina en Onda Cero, o del programa famosísimo por lo demás, de Pablo Motos, que presenta Pablo Motos desde hace ya muchísimos años, presenta y dirige en Antena 3, que es un programa conocido como El Hormiguero. Bien, esto es lo que nos ha estado dando, digamos, que hablar durante el mes de junio. Estas y unas cuantas cosas más, pero ahora viene la hora de la verdad. Ahora faltan ya solo dos semanitas de nada. Y la cosa, en función de las encuestas, no diría que parece igualada, porque el PP lleva una ventaja consistente en los sondeos de opinión, sondeos de intención de voto, mejor dicho, pero sí igualada desde el punto de vista de escaños, teniendo en cuenta que se han formado dos grandes bloques y se percibe así por parte del electorado. Por un lado, un bloque a la izquierda, formado por el PSOE y todos los socios de esta última. Incluye, obviamente, a lo que queda de Podemos, que ahora está dentro de su mar, más luego a Esquerra Republicana, Bildu, el PNV y un largo etcétera. Y por otro lado, el bloque de centro-derecha, que es el PP y Vox. No está ya incluido Ciudadanos, porque Ciudadanos hace un mes decidió que no se iba a presentar a las elecciones generales. El partido no ha desaparecido formalmente, pero no se presentará a estas elecciones. Esto supone un favor, obviamente, especialmente para el PP, porque puede recoger los últimos votantes que le quedaban a Ciudadanos. Ahora bien, estos dos bloques, desde el punto de vista tanto de votos como de escaños, están bastante igualados. Y ahí es donde está el problema. Hay la razón por la cual muchos dentro de Moncloa o de Ferraz, que es la sede del PSOE, se le llama Ferraz, para los que no seáis españoles, porque está en la calle de Ferraz de Madrid, al igual que se habla de Génova, porque la sede del Partido Popular está en la calle Génova. Pues en Ferraz muchos hablan de que hay todavía partido, de que se puede invertir esta situación y que aunque pierdan las elecciones, que todo indica que las van a perder, van a quedar segundos, todavía podrían gobernar. Bien, pues para hablar de esto, como os decía hace un momento, tenemos a Rubén Arranz, que es un clásico de la contracrónica, especialmente de este tipo de análisis de política nacional. Rubén hace estos análisis sin casarse con nadie, naturalmente, y de forma muy afilada. Muy buenas. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bueno, por fin empieza la cosa. Después de tanto avisar, tanto avisar, ya estamos en campaña electoral, pero claro, realmente no ha cambiado nada. Ha cambiado un poco el panorama en la calle, que han colgado de las farolas las caras de los candidatos. Podemos ver a Yolanda Díaz, recrearnos con Santiago Abascal o con Núñez y Jogón, el propio Pedro Sánchez, pero en el resto no ha cambiado nada. Venimos de campaña desde principios de mayo, realmente. Exacto. Además, es curioso porque parece que desde 2015 ese lenguaje de campaña lo hemos tenido de forma constante. Algo cambió la política española con el surgimiento de los nuevos partidos, por el cual ese lenguaje exaltado, ese lenguaje exagerado de búsqueda del titular, del espacio informativo y del tuit rimbombante, parece que es constante. Se ha convertido en algo con lo que hemos aprendido a vivir, una parte de nuestro ecosistema. En cualquier caso, efectivamente, la campaña empezó el jueves por la noche, bueno, el viernes, la primera hora del viernes, y el día 7, digamos que la media de las encuestas daba al bloque de derecha 174 escaños, el bloque de derecha compuesto por el Partido Popular y Vox, y el bloque de los dos principales partidos de izquierda, los Frankenstein, como podemos llamar, es decir, PSOE y Sumar, 142 más el resto de los socios de la anterior investidura. Evidentemente hay una distancia entre las partes, pero evidentemente puede pasar cualquier cosa en campaña. Es curioso porque un periodista político conocido me dijo el día que convocó santes de elecciones, cuando estábamos todos intentando explicarnos el motivo de esta decisión, que lo que realmente buscaba era dos cosas. Primero, calmar al partido después de haber perdido claramente las elecciones municipales y autonómicas, en las que el Partido Popular le quitó plazas importantes, pero además el número de votos ganó claramente. Y segundo, lo que buscaba es un bloqueo que prácticamente pudiera, es decir, que ninguno de los bloques, que el bloque de la derecha no pudiera llegar a la mayor absoluta para llegar a un bloqueo y ganar tiempo. Entre otras cosas, en este semestre va a ser la presidencia española de la Unión Europea, todo puede pasar en ese marco, que todo puede pasar dentro y fuera, y ganar tiempo en un clima en el que el PSOE, es verdad, que confía en la remontada, le podía venir bien. No tanto para ganar julio, sino quizás en unas segundas elecciones en noviembre. Todas esas son posibilidades que están abiertas actualmente. Y conociendo lo que ha ocurrido en la política española en los últimos años, no se puede cerrar ninguna. A mí, desde luego, si me preguntan mi opinión, creo que hay una parte de ese voto de silencio, de ese voto oculto, que no se dice por determinadas razones, o que no se termina de contabilizar en los sondeos, que va a beneficiar a los partidos de derecha, especialmente al Partido Popular. Eso ocurrió en Andalucía y eso también ocurrió en Madrid en 2021, después de una campaña bronca como la que se presenta en Andalucía. En estas elecciones, como ya sabes, no tenían que celebrarse ahora, en pleno mes de julio, en plena canícula. Está haciendo un calor espantoso en Madrid. Y para los que no les gusta el calor, pues estos días, ojo, es lo normal, es el mes más caluroso con diferencia, no solo en Madrid, sino en todo el resto de España y creo que en todo el resto del hemisferio norte. Estamos en pleno verano. Ir a votar el día 23 de julio, incluso si viene un 23 de julio fresquito, entre comillas, será un 23 de julio caluroso, porque todos los 23 de julio son calurosos, vamos, son cálidos. Lo mismo sucede en el otro extremo del año, el 23 de enero. Pues va a hacer frío casi con toda seguridad. Bien, votar en una fecha tan rara en la que además mucha gente ya se ha ido de vacaciones, no olvidemos que no todo el mundo se va en el mes de agosto, hay gente que se va en la segunda quincena de julio, durante todo el mes de julio, con las vacaciones escolares en curso, es la primera vez que se hacía. Nunca antes, en España, se habían celebrado elecciones, se habían hecho en junio, en varias ocasiones, pero nunca se había atrevido ningún presidente de gobierno a disolver y convocar elecciones para el pleno verano, para el 23 de julio. Bien, estas elecciones tienen que haber sido en noviembre, aproximadamente. Quien dice noviembre, quien dice octubre, quien dice principios del mes de diciembre, que es cuando se acababa ya, de facto, bueno, de facto y de Iure, se acababa la legislatura que empezó a finales del, bueno, a principios, mejor dicho, del año 2020, cuando se conformó gobierno y se produjo la investidura. Las últimas elecciones generales fueron, si mal no recuerdo, el 10 de noviembre de 2019. A mí me llama la atención una cosa, Rubén, y es que estas elecciones, Pedro Sánchez las ha convocado, no tanto con la intención de ganar las elecciones, cualquiera que convoque elecciones, un presidente de gobierno que quiere, convoca elecciones y se presenta a él, lo hace con intención de ganar esas elecciones, sino no se presenta, como pasó, qué sé yo, con José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, que él se ha retirado y tuvo que cubrir ese hueco Alfredo Prerrubalcaba, recordémoslo. De esto hace no tanto, solo 12 años. Bien, en este caso se presenta de nuevo, pero no con intención de ganar las elecciones, que sabe que lo tiene francamente complicado, sino con un objetivo, digamos, prácticamente confeso, por no decir confeso abiertamente, de tratar de sumar un escaño más que el Vox y el Partido Popular. Sumar un escaño más, no con el PSOE, que se va a quedar en los 100, 110, como mucho, sino con todos esos partidos que le ayudaron a llegar al poder en 2018 y que después le han acompañado de la manita desde aquel entonces, especialmente desde 2019, cuando cerró un acuerdo de gobierno con Podemos. Así que esto ya tiene dos anomalías bastante grandes. Estas elecciones se convocan en verano por no se sabe bien qué cosa, no nos ha dado Pedro Sánchez más explicación, evidentemente podemos formular infinidad de hipótesis, y por otro lado se convocan no con la intención de ganar, sino de que por aquellas cosas de la vida suene a una carambola extraña y resulta que gane por un solo escaño. Pero gane por un solo escaño no él, sino él y un centón de partidos que le van detrás. ¿No te parece a ti que ya de por sí la situación es tremendamente, casi casi diría que irreal, en función de lo que tenemos del historial electoral español desde los años 70? Es irreal, además, porque a mí me gustaría ver si ese bloque de investiduras no se resiente, entre otras cosas, porque el PSOE ha arrebatado al Ayuntamiento de Barcelona, al bloque independentista del que formaba parte de Esquerra Republicana, que era su socio. El PNV está sufriendo el pacto o los diferentes pactos, mejor dicho, con los que ha llegado en Madrid con el Partido Socialista. Luego también es verdad que estas elecciones es curioso porque, por la fecha y por, digamos, el desgaste que se ha sufrido en estos años, también por la peculiaridad del gobierno en coalición, pero además que ha requerido apoyos parlamentarios que han obligado a hacer sacrificios legislativos que han sido irreales e ilógicos muchas veces y han sido cinco años un poco peculiares en el sentido. Entonces, estas elecciones convocadas el 23 de julio para mí suponen, sobre todo, poner a prueba el malestar. ¿Quién va a conseguir convocar más a su electorado, la derecha o la izquierda? ¿En quién va a influir más el verano, las vacaciones? Porque recordemos que la semana del 23 de julio es la semana en la que más veranean los españoles. Esto ya no es como cuando todo el mundo veraneaba en agosto. De hecho, fue de las primeras cosas que dijeron cuando se convocaron. Que el año pasado la semana preferida era la del 23 de julio. Es decir, ir a votar va a requerir para muchas personas un esfuerzo adicional. ¿Qué lo va a hacer más? ¿El votante de derecha que se movilizó de una forma muy importante para el 28 de mayo o el votante de izquierda que puede estar desencantado por diferentes factores? Primero, porque está descontento con Pedro Sánchez por determinados guiños a la izquierda radical que ha hecho o a los independentistas. Recordemos que ha sido la legislatura de la reforma de los delitos de sedición y de los indultos a los cabecillas del referéndum del 1 de octubre. Eso se lo va a hacer pagar el votante moderado del PSOE. El votante varón, hombre del PSOE, le va a hacer pagar los acercamientos al feminismo morado. Otra cosa muy importante. El votante de Podemos va a apoyar, a sumar, después de todos los jaleos internos que tuvieron, el famoso Beto Airene Montero, la actitud completamente beligerante de Pablo Iglesias, incluso a Gabriel Rufán, por cierto, contra Yolanda Díaz. ¿Qué va a pesar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Como en 1993 que el malestar contra el gobierno de Felipe González era mucho menor que el que se preveía y pudo revalidar con mayoría simple el gobierno en las urnas? ¿O cómo va a pasar? ¿Como en el año 2011, después de tres años de dura crisis y de una gestión nefasta del gobierno de Rodríguez Zapatero, y se va a ver ahí un malestar que bullía a la sociedad y que se va a representar en las urnas para otorgar una mayoría clara a la derecha? Para mí, desde luego, es una apuesta arriesgada. Lo que pasa es que, claro, es que Pedro Sánchez, es que este tío tiene un instinto de supervivencia que ha demostrado a lo largo de su carrera política muy desarrollado. Entonces, yo, desde luego, si fuera del Partido Popular, si fuera Núñez Fijó, no le daría por muerto hasta no tener los resultados de las elecciones de la mano. El día 23 de julio es dos días antes del 25 de julio, que es el Día de Santiago. No es festivo en toda España, pero sí en parte de España. Por supuesto, en Galicia, pero también en otras comunidades autónomas, en Castilla y León, también lo es, en el País Vasco, en Navarra... En fin, que en una parte de España es festivo. Será festivo haya o no haya elecciones. Esto implica que, aparte de que esa última semana de julio es la que más veranean los españoles, los que no pensaban hacerla, irse de vacaciones, quizás se tomaban el puente. Había, parece que está decidida la fecha a propósito, o quizás que lo hizo ahí para no ponerlo en una de agosto, que era la siguiente fecha disponible, teniendo en cuenta que convocó de manera intempestiva la misma noche o casi casi la misma noche electoral al día siguiente. Esto ya para que nos hagamos una idea de lo raro y lo extraño, lo surrealista de elegir esta fecha para ir excéntrico, de elegir esta fecha para votar. Bien, una de las cosas que tenemos, que la has apuntado antes, después de estas elecciones, es el bloqueo. No sería la primera vez, ni la segunda. Hubo un bloqueo en el año 2016, el famoso año sin gobierno. Hubo unas elecciones en el mes de diciembre, a finales de diciembre, antes de Navidad, y otras en junio. Hubo seis meses en los que siguió gobernando Mariano Rajoy, pero en funciones, porque no había manera de formar una mayoría de investidura. Al final, después de muchos dimes y diretes, consiguió en el mes de octubre Mariano Rajoy conformar un gobierno, porque el PSOE decidió abstenerse después de sacar a Pedro Sánchez. Todos recordamos cómo fue aquel año de loco, de que se le conoce como el año sin gobierno. Pero cuando pensábamos que eso ya estaba resuelto, las elecciones de 2019 las convoca para abril Pedro Sánchez, con la idea de ya atornillarse definitivamente y gozar de una mayoría sobrada. Hablaba de 150, 160 escaños, pero se quedó en 123, condenando de nuevo al país a estar sin gobierno durante meses. Hasta que se repiten las elecciones, obtiene unos resultados peores todavía, se quedó en 120 escaños, y tiene ya que pactar de urgencia, según cuentan las malas lenguas, por indicación de Iván Redondo, pactar con Podemos. Ambos estaban debilitados, habían perdido entre ambos algo así como un millón de votos para cerrar un gobierno, porque no querían de nuevo intentarlo, hacer unas terceras elecciones, porque esa vez sí podría suceder que la derecha se presentase en coalición, o bueno, que se pusiese el diablo a enredar y que terminasen alejándose del gobierno. Nos enfrentamos ante algo parecido ahora mismo. Podría ser que cualquiera de los dos bloques, especialmente el otro, el segundo, porque en el caso de que el Partido Popular y Vox obtengan 176 escaños o 177, no habrá problema, más o menos llegarán a un acuerdo, desconocemos qué tipo de acuerdo y qué roces habrá, pero no sería nada nuevo, han llegado a acuerdos en distintas comunidades autónomas, con de peor o de mejor gana, pero han llegado a acuerdos. El problema sería si es ese bloque, entre comillas, gubernamental, el que consigue los 176 escaños. Es quizá demasiado aventurado decir que todos esos partidos, empezando por Sumar y terminando por el PNV, vayan a estar de acuerdo en transportar de nuevo, o permitir que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Así que nos encontraríamos con que hay de nuevo un problema, y es que él no puede formar gobierno, pero tampoco deja que lo forme el otro, que lo forme Núñez Feijo, que se ha quedado con 174 o 175 escaños. Y nos encontraríamos de nuevo ante 6, 7, 8 meses, quién sabe, hasta finales de año, como has comentado antes, de nuevo sin gobierno. Y en espera de que los problemas se aireen en los medios de comunicación, como ya ha sucedido en dos ocasiones y es que han sido muy recientes, y tengamos unas nuevas elecciones en diciembre. Es una posibilidad que no hay que eliminar. Es una posibilidad, y además, si te das cuenta, una de las cosas que están todos los los medios de comunicación, que desde luego no son el 10%, como dice Pedro Sánchez, que están a favor del gobierno, yo creo, de hecho, que son una mayoría que siempre ha estado la balanza descompensada en los últimos años en favor de la izquierda en el panorama mediático, y creo que es algo además en el que estamos de acuerdo los dos. Digamos que llevan mucho tiempo advirtiendo de mucho más de semanas, meses, de los peligros que entrañaría que el Partido Popular pactase con Vox. Es verdad que la derecha radical en democracia no había entrado en un gobierno en España y había comprometido ese apoyo parlamentario ningún gobierno del Partido Popular a este partido. Ahora bien, es curioso porque ese argumento yo creo que en la cabeza del votante conservador y de cualquier ciudadano que tenga, yo creo, la vista un poco abierta con los nacionalismos periféricos y con los partidos regionalistas, lo que puede ver realmente es qué implican esos pactos, qué comportan esos pactos, porque muchas veces se ha ocurrido en esta legislatura, yo creo que lo que ocurre es que el interés general se pierde de vista en el momento en el que se alcanza un pacto de investidura, porque ahí empieza que se priorice la autovía a mi región, que se reduzca a cambio del apoyo parlamentario el delito de malversación o el de sedición, incluso que se elimine, el que se busque el indulto, que es que yo creo que Sánchez no ha cambiado opinión, sino que simplemente lo pactó a principios de la legislatura, se busque el indulto de los independentistas y que se mantenga determinados privilegios de las regiones o las comunidades autónomas de los partidos que aprueban ese pacto. Es decir, la conclusión es desde qué punto de vista el editorialista del país, por ejemplo, cree que a un votante de izquierda que pueda estar descontento con Pedro Sánchez y con ese tipo de política que yo creo que todavía está presente, le puede llegar más a asustar lo que pueda pactar en terrenos como de cultura Partido Popular con Vox a los efectos ya que ha sufrido o que ha visto o que le han contado en el terriario sobre lo que debería respetar todo gobernante, que es el interés general, la buena gestión de las cuentas públicas y cierta visión de futuro sobre el proyecto común que es el país. ¿Con cuál esas tres cosas se verían más afectadas o se han visto más afectadas con ese pacto que ya se ha visto el resultado o con uno novedoso que se pueda presentar después del 23J entre el Partido Popular y Vox? Yo creo que ese factor también va a contar. Creo que se está haciendo muy poco hincapié en los medios de comunicación sobre eso pero yo creo que eso está en el subconsciente del votante o por lo menos una parte de ellos. Ya sabes que hay muchos políticos que piensan que los votantes son como corderitos que se les puede llevar en una o en otra dirección como si fuesen ovejitas y que se les dice esto y entonces lo van a creer a pies juntillas y van a operar y van a obrar en consecuencia. Eso sucede con los militantes o con los simpatizantes muy entusiastas pero con el votante medio que no está politizado y que realmente vota por otras circunstancias ya sean de tipo personal pues a mí me va mal y quiero un cambio o que simplemente he estado asqueado los últimos tres años y la verdad también quiero un cambio. Ahí tenemos el caso del Partido Popular en 2011 obtuvo una mayoría absoluta comodísima creo que fueron 186 escaños y en el año 2015 en diciembre el Partido Popular había bajado creo que fueron a 123 o 120 vamos se había despeñado. y se había despeñado en solo cuatro años por razones múltiples el mismo votante que había votado al Partido Popular o se quedó en casa o eligió otro partido a pesar de que Rajoy y compañía pues anduvieron durante meses diciendo que que bueno que lo habían hecho todo lo mejor posible que el país había salido de la crisis etc. En cierta medida estaban tomando a muchos españoles por tontos y no lo son como si quien dice los españoles dice el electorado de cualquier país. Bien aquí tenemos otro elemento y es que lo que decía antes la campaña ha empezado formalmente este fin de semana pero la campaña realmente empezaba hace tiempo ya han mostrado todos sus cartas hemos visto entrevistas en profundidad de Pedro Sánchez varias las que no habíamos visto durante todos estos años fue muy comentada la del hormiguero el hormiguero es un programa de variedades un programa de humor que no suele tener políticos salvo en ocasiones especiales cuando hay elecciones recuerda que el día que se llevaron a Soraya es de Santa María hace mucho tiempo y ya está eso es todo Pablo Motos no es un periodista político ni está en el día a día de la política nacional pero vamos para las elecciones pues hace una excepción hemos podido verle también en algunos programas de radio donde no se dejaba caer y una de las cosas que ha llamado la atención a muchos a propios y a extraños es en cierta medida lo ideológico y la deriva populista que este hombre la podemización por utilizar una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia pero que todos entendemos la podemización de este hombre criticando a los medios de comunicación presentándose como una víctima de una conjura de la derecha y de los empresarios y de las fuerzas del capitalismo malvado llamaba la atención porque este tipo hasta hace no tanto tiempo se mostraba como la fuerza de la razón el centro del tablero no sé si a ti te llamó la atención viéndole concretamente la que hizo con Jordi Evole que ahí jugaba en casa y se le notaba que estaba muy relajado que estaba haciendo una campaña podemita en ese aspecto y con él buena parte de su partido es que esto ha sido como Rocío Carrasco contar la verdad para sentirse viva así se llamaba el programa en el que Rocío contó todo su drama familiar en su día este ha hecho exactamente lo mismo me parece una estrategia electoral completamente equivocada primero porque a mí me suena a la que tuvo hace siete años cuando perdió la Secretaría General del Partido porque se la ganó Susana Díaz aparte si recuerdas el principal objeto de discrepancia entonces era si abstenerse para que se rompiera el desgobierno en España y Rajoy pudiera ser investido como presidente los sanchistas no querían los susanistas decían que había que extenderse este perdió se fue a ver a Jordi Évole y le dijo los grandes poderes del Estado están contra mí entre ellos Telefónica y entre ellos el Grupo Prisa luego es curioso porque esa estrategia la mantiene como gobernante pese a que ha tenido un apoyo yo creo que incluso a veces hasta imprudente o hasta incomprensible de esos poderes siempre que ha convocado un acto te pongo dos ejemplos el que convocaron para presentar el plan de transformación y resiliencia después de la pandemia fue la pantomima hasta que inventaron para decir que habíamos salido más fuertes después de la pandemia y el acto que convocó 100 días después de llegar al gobierno en primera fila estaban desde Florentino Pérez hasta José María Albert Payete hasta Ignacio Sánchez Galandi por supuesto el Grupo Prisa ha estado a su favor durante toda la legislatura pero así desde el diario hasta Infolibre hasta La Sexta hasta Televisión Española que por supuesto por si con el anterior presidente no había un apoyo al 100% hicieron todo lo posible los consejeros del PSOE para forzarla a dimitir y nombrar a una presidenta que es todavía más afina al Partido Socialista de hecho es amiga de Zapatero Zapatero otro de los personajes que ha salido estos días a la palestra y en estas entrevistas como decía Pedro Sánchez se ha transformado en una especie de víctima en una especie de víctima de la derecha mediática trampista que ha impedido que los ciudadanos conozcan todo lo bien que lo ha hecho hasta ese punto y le llega la autocrítica como una víctima de los poderes que cuando no hacen los gobiernos les lleva la contraria o hacen cosas que no son favorables a sus intereses por ejemplo aunque no lo dicen poner un impuesto a las transacciones comerciales un impuesto digamos a las transacciones digitales amenazar con un impuesto al patrimonio lo que quiere hacer ver es que cuando todo eso ocurre los grandes poderes hacen porque un gobierno caiga y a partir de ahí empieza una campaña de intoxicación tampoco lo ha dicho pero desde el PSOE lo van contando que como los grandes poderes son los que financian a los medios de comunicación los medios de comunicación actúan también como corneritos y se dirigen contra el gobierno pero eso Rubén es la narrativa exacta de Pablo Iglesias la misma la misma la misma exacto lo que pasa que en vez de cloaca habla de los grandes medios trampistas ¿por qué? porque la campaña se la están haciendo o está influida por gente que mira mucho ahí entre otras cosas como Miguel Barroso o José Miguel Contreras los Migueles dos empresarios que miran de estos tan peligrosos que miran entre la política y la actividad empresarial y sabe muy bien que esa campaña al partido demócrata mediáticamente le funcionó durante todo el trumpismo para contraponer los mensajes que se lanzaban desde el partido republicano y desde la presidencia de Trump es el mismo mensaje es la misma estrategia el trumpismo la derecha radical la derecha mediática atenta contra la verdad y atenta contra todos nosotros que somos el gobierno legítimo de la nación ellos no ellos están en el terreno de la excentricidad sino en el legítimo la derecha mediática yo la verdad por más que la busco evidentemente la hay hay medios más afines al PSOE más afines al PP más afines a Vox más afines a Sumare eso es obvio lo ves por las líneas editoriales pero si lo ponemos en dos platillos como bien has dicho está muy descompensado especialmente en el ámbito televisivo que es lo que más impacto tiene sobre las elecciones del lado de la izquierda y esto ha sido así vamos desde que yo tengo uso de razón que no es nada nuevo no es que venga de Pedro Sánchez y luego como bien comentabas la manera en la que los grandes empresarios del país por resumirlo mucho el IBEX 35 ha estado en primer tiempo de saludo con Pedro Sánchez desde el primer día era sonrojante en muchos aspectos solo ha sido al final cuando ya les había cosido impuestos cuando las declaraciones del gobierno eran hasta insultantes para los empresarios ya sabemos lo que ha salido por la boquita de los ministros de Podemos respecto a gente como Juan Roch o como Amancio Ortega los presidentes de las eléctricas en ese momento se han quejado pero poquito lo único que han tenido realmente serio fue cuando se marchó Ferrovial que lo dijo que se iba por una serie de razones y entre ellas que no observaban que la seguridad jurídica se fuese a recuperar y acuérdate la campaña formidable que les montaron pero en el resto siguen todos más bien callados yo sinceramente por más que me empeño no veo campaña ninguna y trato de ver las cosas de la manera más distanciada posible esto sinceramente huele parece falso esto que es el meme este no sé Rick parece falso parece falso parece una estratagema de campaña que no se sustenta sobre la realidad uno enciende la televisión ve los programas y la mayor parte de programas de televisión la radio más importante del país que es la cadena SER el periódico más importante del país al menos en el papel que es el país bueno son más bien o simpatizan abiertamente con Pedro Sánchez y con el gobierno de coalición o no son especialmente hostiles a él bueno yo creo realmente que en algunos casos como el de Añez Barceló se llega a la nación muchas veces como el otro día en el famoso editorial sobre los medios de derecha yo pensaba esta señora ha cogido esto del programa electoral del PSOE o lo ha escrito ella desde luego me llegaba mucho la atención esos mensajes esa campaña centrada en la capacidad de intoxicar de los medios de derecha aquí yo creo que hay algo que ellos no tienen en cuenta el otro día salió un vídeo que había grabado bueno yo no sé cómo estaba ese señor Ángel Garo Ángel Garo es un humorista o un tipo que yo creo que a veces no controla mucho muy bien o sea no es especialmente políticamente correcto y él nombraba en un vídeo yo creo de una forma muy simple pero en determinados temas que yo creo que estaban en las elecciones de 2019 en las que Vox superó los 50 caños ese malestar de una parte de la derecha de una parte también de esa derecha que está tomando o ganando terreno que también es el Partido Popular en las zonas que hasta no tiene que ser la de media alta clase media alta sino las zonas donde están las personas descontentas yo creo que ese descontento no se ha aplacado y en ese vídeo aunque de forma muy simple decía se resumía muy bien ahora la izquierda siempre tiene argumentos para todo cuando lo hace bien y cuando lo hace mal siempre hay respuestas que suelta a mil violadores a la calle como consecuencia de una reforma lamentable de la la famosa ley del solo si es sí pues le echa la culpa a los jueces que de repente hay una pandemia hay falta de mascarillas y te dicen que te reclues en casa pero a la vez que no hace falta que la lleves para ir al supermercado cosa que era completamente ilógica se demostró pues no pasa nada porque la culpa ellos empeñan en que la tenga el ciudadano que baja a comprar por alguna razón es decir yo creo que todo eso ha generado un malestar y yo creo que ese malestar no es menor hoy que en 2019 y si el gobierno y Pedro Sánchez se pone el traje de opositor de el jefe de la oposición en vez del de gobernante e intenta hacer la campaña a la contra de todo eso como si él fuera la víctima en lugar de vender los logros es verdad hay datos que él podía vender es verdad que son datos que realmente son un poco subjetivos como el del PIB o el de la tasa de empleo que ha sido manipulada como nunca en esta legislatura pero bueno él la puede utilizar todo ese tipo de medidas o las leyes que le pedían en el programa electoral que es verdad que son unas leyes más de la izquierda podemita pero que son leyes que puede vender como medidas de avance social como la ley de la etanasia si en vez de vender todo eso lo que realmente hace es vender a la contra de la derecha que no ha gobernado cinco años y a la contra de los medios de derecha que muchas veces yo creo que han reflejado mucho mejor que los de izquierda el malestar de una parte de la población pues yo creo que está condenado a no pasar de esos 110 escaños o por lo menos a no llegar al gobierno yo no sé realmente si evitará que o sea logrará la movilización necesaria o la desmovilización en la derecha para que no lleguen a los 166 escaños que marca la mayor absoluta el partido Popular y Vox pero desde luego me parece un tremendo error y los mensajes que está lanzando y la actitud y el enfoque de estas entrevistas es que me parece no es de racibilista pero es muy maniqueo y entraña cierto peligro realmente y más viniendo del presidente de gobierno porque uno espera una campaña agresiva y algo crispadora del aspirante del opositor que quiere conquistar el gobierno pero el que está en el modo de el que defiende el título digamos suele ser por lo general más magnánimo y suele mostrarse como un hombre de estado suele mostrarse como una persona que está en sus cabales que tiene grandes responsabilidades y que no puede bajar al barro de esa manera dejando a un lado a Pedro Sánchez y a sus anchidades si nos vamos a las encuestas has comentado el promedio de encuestas y efectivamente la cosa entre los dos bloques está muy igualado si vamos a las más recientes las de vamos tengo aquí la del 8 de julio de Sigma 2 que publicó el diario El Mundo tengo también la de 40 de B del país tengo la de 3 que es del 7 de julio la del país también es del 7 de julio vemos que donde se despachará este asunto donde se producirá el empate o el desempate va a ser no tanto entre PSOE y PP sino entre Vox y Sumar que se están ahí peleando por el tercer puesto el tercer puesto es importante en tanto que con nuestra ley electoral el tercero se lleva restos que el cuarto no se lleva restos de escaños en muchas de las circunscripciones bien en la de Sigma 2 le está dando a Vox el 12,8% y a Sumar el 12,5% en la del país el 14,9 a Vox y el exactamente 13,1 a Sumar aquí la verdad es que le quita bastante a Sumar pero en la de GAT 3 tenemos un empate a 13,2 para Vox y 13, perdón 12,2 para Vox y 12,2 para Sumar en el caso de que Sumar consiga quedarse como tercera fuerza política beneficiará al bloque de la izquierda en el caso de que sea Vox beneficiará al bloque de la derecha y ahí entraríamos ya en una cuestión de cómo está haciendo la campaña la derecha porque no está haciendo una campaña común esto no es una coalición que hayan firmado no estamos hablando de dos bloques cerrados una lista única con un candidato único son dos partidos que ambos al menos formalmente tienen un candidato que quiere ser presidente de gobierno Alberto Núñez Fijo por un lado y Santiago Abascal por el otro que han tenido a la vez o están teniendo a la vez que enfrentarse en la campaña electoral están teniendo que cerrar pactos algunos difíciles como el de Extremadura en este caso es donde buena parte de ese entusiasmo inicial de los primeros días de junio se ha enfriado bastante porque no les está saliendo del todo bien sí es cierto es curioso porque esta mañana leía un periodista y no podía estar más en desacuerdo con él decía mientras la izquierda no se ataca ni al PSOE ni a Sumar según la línea editorial de cada medio en los medios de derecha sí que se ataca generalmente al contrario y especialmente a Vox y decía bueno bien pues una prueba de que esa presa trampista goza de buena salud porque realmente lo que hace es ser crítica incluso con porque luego se cuenta mucho dinero también en temas como publicidad institucional según gobierne uno u otro pero aún así lo critican me parece muy correcto ¿qué puede ocurrir en la campaña? pues vamos a ver me llama mucho la atención cosas como las dificultades de los pactos de Extremadura por ejemplo o ahora con la investidura del actual presidente de la región de Murcia que la primera votación fracasó vamos a ver lo que eso moviliza o desmoviliza al votante de derecha luego también vamos a ver otros factores que yo creo que no se le concede de mucha importancia por ejemplo el efecto positivo que pueda tener en Vox el tema de las de las revueltas en Francia yo creo que eso va a quedar muy lejos que no lo va a tener el votante tan cercano a la campaña si es que no tiene decidido el voto que yo creo que a estas alturas quien haya decidido votar ese partido al Partido Popular yo creo que lo tendrá bastante claro y si ya lo ha decidido ejercer por correo ya lo ha tenido que solicitar y luego los famosos temas de estos que siempre dice el padre de familia el domingo en la comida familiar pero que el lunes en el trabajo se los calla desde los relacionados con las leyes de ocupación que yo creo que básicamente cada vez hay mayor consenso en que esa legislación tiene que cambiar pero yo creo que todavía entra dentro ese foco de voto del malestar hasta todo lo que tenga que ver con la famosa ideología desde el feminismo hasta la ley del solo si es sí hasta la ley trans y todo el efecto que haya tenido en digamos en la mente del votante descontento que te derecha y luego por supuesto también la economía después de este ciclo inflacionario después de este ciclo de turbulencias económicas pues yo creo que eso también forma parte dentro de ese foco de voto de malestar que puede estar decidiendo su apoyo en función de Vox o del Partido Popular el voto útil por el Partido Popular también será importante y luego también en el otro bloque como bien decías Fernando que está disputada la tercera posición que en virtud de la ley de Dond va a ser bastante importante está Sumar Sumar es un partido con una guerra civil soterrada me contara Van en otro día como hicieron las listas en Madrid y los palos que hubo y ha trascendido lo de Irene Montero pero no ha trascendido por ejemplo el mero hecho de cómo coaccionó la Izquierda Unida diciendo que era esto os quedáis sin financiación porque el sexto no va a entrar y eso hace que vuestro partido no va a tener financiación se tuvieron que callar como en Madrid reclamaron determinadas posiciones por la en función de las elecciones municipales y del resultado pero no en función de las anteriores generales cuando fue un desastre y me llaman la atención muchas cosas que yo quiero ver Fernando qué efecto también tiene en el votante más sensato de izquierda por ejemplo los 20.000 euros de renta universal de herencia universal que ha prometido Yolanda Díaz para los jóvenes para que se eliminen las desigualdades dice tiene narices entre el hijo de Amancio Ortea y una persona de barrio obrero que no tenga por ejemplo para emprender su carrera con iguales garantías ha prometido también 200 euros por hijo casi hasta la eternidad dinero de ayuda de los hipotecados que tengan renta variable y les hayan subido los intereses hasta el 4,8% en los últimos meses digamos que ha salido la señora como salía José Luis Moreno a repartir ordenadores en su programa de televisión española hace unos años y está tirando de chequera con la chequera de los demás a sabiendas de que Fernando pues de que tiene muy pocas opciones de gobernar porque eso desde luego es irrealizable Bueno de gobernar en solitario ¿se entiende? podrá llegar a gobernar pero evidentemente ya en ese momento podrá decir oiga Doña Yolanda y los dos 20.000 euros que le había prometido usted a mi hijo yo se los daría encantada pero tenga en cuenta que solo soy ministra no tengo esa posibilidad es muy fácil prometer cuando sabes que no tienes ninguna obligación de cumplir ya sabes aquello que decía Quevedo nadie promete tanto como quien no va a cumplir ¿no? pues en las elecciones se hace muy a menudo porque todos saben que no van a cumplir absolutamente nada bueno saldremos de dudas que te veo con muchas las mismas que tengo yo por cierto Rubén saldremos de dudas en menos de dos semanas estamos ya día 10 y las elecciones son el 23 así que dentro de dos semanas exactas el 24 lo sabremos sabremos qué es lo que ha pasado con pelos y detalles es decir con todo ya tendremos el 100% prácticamente escrutado y sabremos si realmente va a haber se va a poder formar gobierno o nos tendremos que ver condenados a unas nuevas elecciones en el caso de que se pueda formar gobierno podría ser un gobierno de Pedro Sánchez o podría ser un gobierno de Alberto Muñoz que no lo sabemos es que con que Pedro Sánchez consiga 178 escaños él y su él y toda la todos los que le acompañan en ese caso podría gobernar a más ya sabemos que este hombre está dispuesto a dar lo que le pidan ha dado lo que le han pedido a lo largo de estos últimos años en este caso no hay dudas como en 2019 no creo que sea capaz de hacer tal cosa no creo que sea capaz de hacer tal otra bueno ha sido capaz y muchísimo más ha llegado más lejos mucho más lejos de lo que le pedían así que nada simplemente tendremos que esperar Rubén tampoco es tanto que son dos semanas que son dos semanas para saber si los jóvenes de 18 años van a poder disfrutar de 20.000 euros que cambie en su vida Fernando que son dos semanas que son dos semanas en la historia política de un país centenario como es el nuestro en fin pues nada con esto ya vamos a terminar muchísimas gracias por habernos acompañado hoy ha sido interesantísimo escucharte Rubén nada un placer gracias Fernando gracias a todos bien nosotros nos vamos ahora con Pizarro que nos habla del tema este de China y Taiwán el mantenimiento el mantenimiento del actual estatus de Hong Kong depende de Pekín y el de Ucrania depende de Washington si el de Taiwán depende también de Washington pareciera que Taiwán está en algún lugar entre Ucrania y Hong Kong cercano a Ucrania en realidad Taiwán parece estar como pim pam pum entre dos gigantes con ganas de medirse en un terreno que permita cierto control de daños posición esta única e indeseable un cura saludo de Pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contracrónica de hoy un placer siempre teneros al otro lado acaba de decir que había sido un placer tener a Rubén por supuesto pero es que también es un placer para ambos teneros al otro lado del receptor o del teléfono móvil o del ordenador porque ahora la radio como bien sabéis se puede escuchar a través de muchos dispositivos bien queridos pues ya sabéis hoy es 10 de julio mañana será 11 y estaré de vuelta hasta mañana y estaré de vuelta